A todas y todos los que nos acompañan en este recinto legislativo, compañeros diputados y aquellos que nos siguen a través de redes sociales. Bueno, finalmente el día de hoy lo que se pone a consideración de este Pleno Legislativo pues es una reestructuración y refinanciamiento. Aclararlo porque, bueno, así es como nos fue planteado, así es como se analizó en comisiones, así es como se establece inclusive en las letras y hemos sido muy conscientes de estar verificando que no incluyen una nueva contratación de más allá de lo que se establece en los números que ya cuentan en la deuda pública. Es indudable que el Estado de Quintana Roo pues tiene numerosas carencias en temas económicos, en temas de infraestructura, en temas de movilidad, en temas de seguridad, bueno, vaya a mencionarlo. Y que no hay recurso suficiente para poder abatir estos temas. De ahí que pues también estemos pagando una deuda pública que prácticamente equivale a la mitad de lo que se ejerce en presupuesto en el Estado de manera anual y que difícilmente podamos abatir en poco tiempo. Es por ello que realizamos un análisis responsable, obviamente de todo aquello que nos fue planteado, y solicitamos en su momento que estos ahorros que se van a hacer con una mejor tasa de interés, pues vayan dirigidos directamente a obra pública. Es decir, a más escuelas, a más inversión en mejorar instituciones como de salud pública, por ejemplo, mencionar algunos, inversiones directas en favor de la ciudadanía. Porque mucho se habla de que si va a haber ahorros, hacia dónde van a ir dirigidos. Y la importancia de ello es transparentar hacia dónde van a ir dirigidos. Como representante legislativa, como representante ciudadana, soy consciente de la importancia de generar condiciones financieras que permitan tener más recursos para invertir en las necesidades de los quintanarroenses. Pero también soy muy, muy consciente de la necesidad de transparentar el proceso total de la reestructuración de la deuda. Por lo que seremos vigilantes de que se cumplan, pues obviamente los términos de que las tasas de interés sean las mejores y que los plazos para informar de este refinanciamiento también se cumplan con la legislatura. Porque no es un voto en blanco, es un aval buscando las mejores condiciones para la ciudadanía quintanarroense. Es así que exigiré en su momento a las autoridades correspondientes a que cumplan con esa obligación, pues de primera mano, transparentar, dar información de hacia dónde van dirigidos los recursos, cuánto es el recurso ahorrado. Y obviamente que esto sea para mejorar la calidad de vida de los quintanarroenses y no para beneficiar a unos cuantos. Sería cuanto.